Me tomo dos de esas, medio vaso, con eso se me quita completamente. ¿Sabes qué parece la Mónica? De esos santitos de Magdalena, que lo levantas. ¿San Francisco? Sí, a ver si lo puedo levantar. Pero te harías el Martín. Sí, pero se le ha pasado a secuestrar. Sí, ya sé, si no lo dudo que está enferma. Mónica, di algo. Ya la toqué, nomás está caliente y normal. Hola, dile. ¿Está caliente y normal? Sí. Y pues anda hirviendo entonces. Uy, Mónica. Lo que sí le hace falta a Gilbert es otra cobija. Apenas otra, con este frío, en la noche estaba en la... Este, ¿qué es? Este, ¿verdad? Este. Pero en tu repicha. Ajá, es tu repicha. Como ya no me has preguntado, no habla mi idioma. Este frío, dije, van a... Ay, ¿por qué habla francés? Se cree, porque habla francés. François. Es François. Oye, Mónica, la vez pasada vi esa... ¿Ve la prendida? No, no, mija. No, 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 no. No, 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 no. Pues que voy a platicar, no platica nada. ¿Sabes qué? Se me figura así como... No, no, Mónica, Mónica. ¿Trae la misma ropa? Mónica, ¿por qué te da la misma ropa? No tengo más. No se rechera, porque se baña con agua vinilada. La otra vez se bañó la... No, 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 no. Tiene tres días que no se baña. Se bañaría allá en el... Allá donde fue. Ah, pero se puede bañar con esa misma ropa. No, no. Pero aquí no se ha bañado. Aquí. Entonces, se enfermó allá. Yo también ando un poquito así como que... Es que yo, yo a mí me vale, yo salgo casi en charnel. Ya ves como en calzones, ando ahí a pie, digo, en la... En tu casa. Mira, nomás dije en calzones. Si volteaste, no estás reviviendo ya, ¿verdad? ¿Eh? Ya me imaginaste ahí. Bueno. ¿Qué se te ofrece? ¿Un caldito o algo? No. ¿Segura? Menudito. No, ¿qué? De rica. ¿Qué eres a...? Ay, pues no sé. Pues una pastilla para la gripa y un suero. Sí, pero... Para que se aliviane. ¿Un suero de tomado? Sí. Tomado. Por eso tomo. Yo a mí mejor me tomaría un champú. No, no, suero no. Si no está deshidratada. No, pero para que coma algo no ha comido bien. Yo empecé a hacer el té, ajá. El té de los siete azares y su contact. ¿Cuándo se le va a quitar ahorita el dolor? Pero el té de siete azares que no es para dormir. No, es para relajarse. Sí, relaja. Con razón se levanta y... ¿Estás tomando de la medicina, Mónica? Sí. Sabor. Sabor puré, picha. Imagínate si el día de la posada a Gilbert va a estar así más enferma, Mónica. No, te va a faltar para la posada como 15 días. Como un mes. No, tanto no. No, tiene que estar bien y de buenas. Y si no, pues que ahí... Nos va a correr. Pues alrededor de la cama. Ale, ale, ale. Ale, ale, morena. Ale, ale, ale. La noche buena. Noche buena. Ay, Mónica. ¿Qué voy a hacer contigo, Mónica? Ya, los ojitos, los ojitos. Espiretos.